En el mismo poblado madrileño de Golden City, ubicado en Hoyo de Manzanares, donde Sergio Leone rodará por un puñado de dólares, José Luis Borau debutaría en el cine dirigiendo una película del oeste inspirada en la novela El Serif de los Atumba, del mítico autor del coyote, el barcelonés José Mallorquí. Ya nos veremos. Tuve que aceptar hacer una película del oeste, un espagueti western, para empezar en la profesión. Yo sabía que me faltaba muchísimo para aprender. Algún día ajustaremos cuentas tú y yo. Y fue el mismo José Mallorquí el que escribió el guión inicial para la película, aunque según palabras del mismo director, tuvo problemas con el escritor, dado lo farragoso del libreto aportado por el novelista, teniendo que intervenir para desarrollar el guión definitivo. Parece que por fin ha encontrado usted el hombre que necesitaba. Porque si hubiera rodado el guión primitivo, pues la película hubiera durado diez horas, quiero decirte. Aunque José Luis Borau se diplomó con muy buenas calificaciones en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, tuvo que esperar casi tres años a que le ofrecieran la posibilidad de dirigir un film. No trabajes para él. Con lo que Borau aceptó rodar este western con la intención de integrarse cuanto antes en la industria del cine, siendo su primera y última aportación al género, y recibiendo el premio al mejor director Nobel de aquel año. Y ahora vamos a celebrar, lo invito a todos. Y no es de extrañar, pues el director aragonés, realiza un trabajo más propio de un cineasta veterano y curtido en el género, que de un novato, sirviéndose de un guión sencillo pero sin altibajos, cuidando aspectos técnicos como la ambientación, los paisajes, la fotografía, los travelings de cámara, incluso el vestuario, mimetizando el western americano. Para el paisaje, se sirvió de diversas zonas de la pedriza, formación granítica perteneciente a Manzanares el Real, emulando la orografía de los bellos paisajes de Estados Unidos como Alabama Hills en Lompine, Chatsworth en California o Granite Dells y Cochise Stronghold en Arizona, donde tantos westerns clásicos se han filmado. En este film se aprecia el influjo de Río Bravo y, sobre todo, de Solo ante el peligro, y se asemeja a los realizados anteriormente por su compañero de oficio, Joaquín Romero Marchand, coincidiendo en la música al mando de Riff Ortolani o en la participación de los actores Robert Hundar y Luis Induni, aunque no es de extrañar, puesto que los productores eran los mismos Alberto Grimaldi con su PA y Eduardo Manzanos bajo el sello de Cooperativa Fenis Films.